Entonces, ¿tú has pasado tus vacaciones en Alemania? Sí. ¿Y dónde exactamente? En Poldán, en un camping. ¿Y cómo estaba? ¿Puedes describirlo un poco? Era muy bonito porque había un castillo en el que cenábamos y comíamos. Y en otra casa de al lado era donde dormíamos. ¿Y con quién has dormido en una habitación? ¿Con otras chicas? Los primeros días dormí con dos amigas mías y la segunda semana tendría que estar con una portuguesa y una española. Pero la portuguesa se fue y solo estaba con una española. ¿Pero lo pasaste bien? ¿Te hiciste amigos? Muy divertido. ¿Y qué has hecho? ¿Qué has hecho todo el día? Hacíamos diferentes actividades y clases de alemán o de inglés. Y muchos juegos. ¿Por ejemplo qué? Describa un poco. ¿Qué actividades? ¿Qué juegos? Por ejemplo, hacíamos juegos como fútbol o vole y también. Y también cosas para describirnos para que nos conociéramos mejor. Ah, qué bien. Y al principio casi no conoces a nadie de los otros. Sí. ¿Pero al final estaba bien? Sí, al final nos hicimos dos mis amigos. Ah, qué bien. Y me dijiste que también han hecho actividades como un movie park. Sí. ¿Lo puedes describir un poco? Fuimos como media hora con autobús hasta que llegamos. Entonces hicimos pequeños grupos de tres o más personas. Y fuimos yendo a atracciones hasta una hora que habíamos quedado. ¿Y qué más han hecho? ¿Han podido bañarse y visitar unos tuyodales? Hemos ido a la ciudad de Mensta, donde también hacíamos pequeños grupos y hacíamos una rally. Y también fuimos a una piscina muy grande, donde había trampolines y muchas cosas. Y fuimos a algún río y ahí también nos bañamos. Ah, qué bien. ¿Y los rally cómo se pasaban los rally en la ciudad? Ah, nos daban papeles con muchas preguntas. Los de la clase de alemán, las preguntas están en alemán. Y los de la clase de inglés, los tenían en inglés. Y íbamos de tres personas o más, preguntando a la gente cosas que ponían. ¿Y cómo has comunicado con los otros participantes? En alemán, normalmente. ¿Siempre en alemán? No, había algunos españoles. Y bueno, ¿en total te gustó tus vacaciones? Sí, fue muy divertido. ¿Sí? ¿Y quieres volver a Vuelan? Me gustaría mucho. Y por ejemplo, aparte de jugar vólival y fútbol, ¿qué actividades han hecho en el campamento? También pintábamos camisetas. Ajá. ¿Y qué más? También hacíamos tatuajes y muchos dibujos. Ah, qué bien. ¿Y estaba fácil de conocer a los otros? Sí. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo se llaman la gente que se ocupaba de vosotros? Los monitores. Sí, los monitores. ¿Cómo estaban? Eran muy simpáticos todos. ¿Sí? ¿Se han ocupado bien? Sí. Ah, qué bien. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más han hecho? También hicieron unas discotecas pequeñas que las hicimos cada semana una vez. Y también... ¿Está? Ok.